Por cualquier urgencia, pues estás más cerca de la carretera. Pero a usted le encanta estar más arriba, ¿no?, de la carretera. Sí, como ya estoy grande, pues, a veces ponen música, a veces, ¿qué? ¿Le molesta a veces la música? Sí, te molesta, pues. Mejor yo aquí vivo solita. Ya de las seis, ya abajo. Allá tengo mi cuarto. Allá duermo. Ah, ya. Oiga, ¿a usted nunca, no le gustó nunca la música? ¿Nunca, nunca ninguna música le llamó la atención? ¿Nunca bailó usted? Nunca bailé y nunca. ¿Nunca tomó usted? ¿Ni fumó usted cigarrito? Ah, menos. No. ¿No? Antes nada más era el puro trabajo. No se divertía uno, así. Hacíamos siembra, y trabajaba, a dar de comer los mozos que me salía. A las tres de la mañana ya, ahora le van todos los mozos. Se van con los mozos y a tomar su cafetito. ¿A las tres de la mañana usted ya les daba su café? Y ya se iban con los mozos a trabajar. Sí, con los mozos. Usted ya tenía el café y las tortillas listas. Y el metáptito. El metáptito, ¿no? El metáptito. Amigos del Rancho y yo. Gracias por estar viendo este video. Hoy vamos a hacer un video nuevo con la señora Amelia. Una señora adulta, ya tiene más de 90 años. Pues vamos a buscarla a ver si la encontramos. Gracias por dejar ese... Rancho like. Rancho like. Gracias por suscribirte y te invito a que veas todo el video. Gracias por ser equipo con el Rancho y yo. Y... Corre video. Es que mi voz le va. Vamos a ir subiendo. Muy bonito para allá. Rancho y Doerr. Sí, podemos ver. En construcción que está la iglesia. Estamos en una comunidad de pocas casitas, de 20. Pero muy bonita. No, no, no. Rancho y Doerr. La subida es pesada. Pero ahí vamos. Poco a poco. Haciendo ejercicio. Poco a poco. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Usted es la señora Amelia? Sí. ¿Sí? No, no se, no, no sabe. Me llamo Basilia Emilia. Basilia Emilia. Emilia. Están, están todos en mis papeles. No, en sus papeles. Oh, en sus papeles. Sí. Basilia Emilia. Pero la mayoría la conoce por la señora Amelia. Es, de mérito. Porque antes hacía, el padre decía, ¿cuántos quieren nombres? Y como yo ya, yo ya voy a terminar este, noventa, de mayo, el treinta. Noventa años. Te vas a estar para noventa y un años. Y entonces me conocieron desde, pero que es mi gata, no, no, gata también me llamo pues Amelia, pero este, el primer mi nombre es Basilia Emilia. Basilia Emilia. Deja, que ahora todos mis papeles ya, ya están todos, entonces mi nombre es Basilia Emilia. Muy bien. Y aquí nada más vive usted solita con su... Pero, este, de día. De día. Pero, casi tarde cargo mi hijo. El chocoyote le dio. Ah, ya, él la cuida, el chocoyote. Él la cuida, el chocoyote, y es de su hija. Ah, ya. Y ahora que está con mi esposo, ya tiene el barrio, se parecía, se dio el 24. Ya falleció. Sí. Y como no quiero bajar, ellos querían que baje yo. Pero como no quise, estaba yo todavía viviendo aquí a casita, que me dejó el depunte. Yo aquí se bajaron. Yo mío. Yo aquí, pero. Entonces, los a protection, entonces, mejor le vamos a poner su casa. Así que se cada día, además, lo hicieron el pechito. Y pues ya... El subiendo de casita aquí y allá. y le gusta mejor estar aquí arriba que bajarse abajo pero abajo estaría más a pie de carretera no por cualquier urgencia pues está más cerca de la cartera pero a usted le encanta estar más arriba de la carretera le molesta a veces la música oiga usted nunca no le gustó nunca la música nunca nunca ninguna música le llamó la atención nunca bailó usted nunca bailé y nunca nunca tomó usted ni fumó este cigarrito antes nada va a ser el puro trabajo no se divertía uno a las 3 de la mañana usted ya les daba su café y ya se iban con los mosos a trabajar con los mosos usted ya tenía el café y las tortillas listas los tiempos cambian Con eso hay veces me dicen, soy antigüena, digo, pues sí, soy antigüena, pues, te lo juro, te gusten casi chiquitos, luego a ver qué cosas ya tienes. Yo lo que me doyé, está la cabeza, se duele, me duele. Pero ya un dolor de verdad, gracias a Dios. Ay, qué cosas. Y sí le digo, pues nosotros nos encanta llegar así a la gente adulta como usted. Nosotros nos gusta llegar a la gente adulta, ancianitos como usted. Porque muchas de las veces en partidos políticos, siempre lo he dicho, como que le dan a lo que más tiene. Y después a los que necesitan algo, pues no, no les dan. No, bueno, ustedes que saben, voy a decir, pues, que a veces no los molesta, pues. Ven, cuando se cambia el presidente, le dicen que nos va a ayudar y después no nos va a ayudar. Solo son puras promesas. Sí, nomás se dice que nos va a ayudar y que votemos por él. Yo realmente de ese amigo, que todos ya me llevaron. Yo ya no me voy, este ya también no me ayuda a la vista. Yo digo, ahora, como voy a firmar un papel, si yo no sé leer, pues que lo hago. Yo me dije, me llevaron, vamos. Oye, yo me voy a firmar un papel, si yo no sé leer, si yo no me voy a decir, si yo no sé, si yo no sé. Pero a veces, me voy a decir, ¿sí? Sí. Más promedio que todo el mundo lo cumplen. Cierto. Sí, sí. Más que algún te quedan nuestras turmas. Sí. Y es muy cierto. Y esta es la cajita de la figura media Aquí podemos ver que tiene colgado semilla Este es maíz Este maíz es amarillo y está colgado aquí Lo pude secar porque igual y lo va a agarrar para semilla Para que siembre Aquí podemos ver un humilde hogar de la figura media Aquí tenemos algunas semillas Y la cayote que puso a secar Son muy ricas estas semillitas Entonces ella nos cuenta que se la pasa aquí en esta casa Porque abajo no le gusta Más pegado a la carretera no le gusta vivir Y pues vamos a continuar Señora Amelia, yo le entrego esta rancho ayuda Esto es para usted De parte de un canal en YouTube que es El Rancho y Yo Pero sobre todo hay personas en Estados Unidos Que hacen realidad los sueños de arrancar sonrisas a familias necesitadas A personas adultas como usted Esto lo mandan ellos Paisanos que están en Estados Unidos Y pues con mucho gusto nos tomamos la tarea de venir a entregarle hasta la puerta de su casa Entonces espero y les sirva Gracias Y de verdad que me dio mucho gusto pues estar con usted platicando De verdad que platicar historias o platicar con una persona adulta como usted Es muy importante y es muy bonito estar platicando Gracias Gracias Así es Gracias 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 Sí Para tener unas cositas en la semana ¿Sí? Ya sirve Pues ya Como no Hace falta Hace falta Sí Soy agradecido Lo que Me regalo Sí Gracias La señora Amelia nos invitó un rico y delicioso vaso de agua fresca Pues ya que el calor está fuerte y es una rica agua de tamarino De verdad que la gente aquí en el rancho es una gente muy compartida Es una gente que te recibe con los brazos abiertos Y una gente que no te deja ir sin que te dé pues algo de lo que ellos tienen De verdad un vaso de agua muy rico Y pues pedimos a Diosito que nos siga socorriendo los alimentos de cada día Gracias por estar viendo el video Rancho Youtubers Amigos Rancho Youtubers Aquí en Veracruz es tipo de cuento No sé cómo lo conozcas Aquí en el rancho es Pachne ¿Eh no? Tiene diferentes nombres Pero es muy bonito ver los árboles Para la navidad Sigue viendo el video Rancho Youtubers Una vez más que te testigo de que estamos entregando las ayudas Yo me despido y de verdad sigue viendo el video Señora yo me retiro Ya Muchas gracias Gracias Que Dios la bendiga Que Dios la bendiga Y de verdad esperamos regresar más adelante con usted No sabemos en qué fecha No sabemos en qué día Pero ojalá y regresemos con usted más adelante A ver la bendiga Nuestro padre Dios Es como eso Sí, ¿verdad? Sí Esa no está la vida ¿Cierto? Esa no está la vida Pues con permiso la señora Gracias hermano Gracias Gracias